Hola, estamos en la semana número 3 del día viernes de nuestro estudio, Ven Señor Jesús, ven. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Apocalipsis capítulo 11, los versos del 1 al 14. Nuestro devocional estará en el libro de Apocalipsis capítulo 11, el verso 12. Vayamos a nuestras citas y dice, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoyarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran temor, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, ¡he aquí! El tercer ay viene pronto. Amén. Palabras claves Después, tres días y medio, entró en ellos, espíritu de vida, Dios, gran temor. ¿Cuándo pasó? ¿Qué entró en ellos? ¿Quién lo envió? ¿Qué cayó? En los versos del 1 al 2, nos habla de mandamiento, de obediencia, de ordenanza. Observo que se le dio una caña. Es claro que dice que era semejante a una vara de medir. Al dársela, esta caña, se le pide que realice algo. Se le encarga que midiera el templo. En Ezequiel 43, dice, Me llevó ahí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. También en Apocalipsis 21.15, dice, El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Este utensilio lo designaban para medir. Observo que no solo medían el templo, el altar, también medían a los que adoraban en él. Este lugar que fue designado para el pueblo de Israel. El verso número 2 nos informa, de que el atrio que se encuentra fuera del templo, el patio que se encuentra fuera del templo, también se le puede llamar así, fue entregado a los no creyentes, a los gentiles, a los que no creen en Dios. Observo que, esto pasará por una razón, que ellos gobernarán este lugar, ellos hollarán, pisotearán la ciudad, santa durante este tiempo. Para que se cumpla la palabra, esta profecía sigue después del rapto. También nos dice que a estos gentiles se les dio un tiempo, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. En el verso del 3 al 6, nos habla de promesa, de profecía, de revelación. En estos versos habla, que enviará a dos testigos. Estos testigos, serán enviados por una razón, para profetizar, para comunicar, anunciar el verdadero mensaje. Estos dos testigos, tienen asignado un tiempo, al igual que los gentiles. Será por mil doscientos sesenta días, cuarenta y dos meses. En los versos del 4 al 6, nos revela quiénes son estos dos testigos. Observo tres puntos importantes a resaltar. Uno. Ellos tienen un tiempo asignado. Ellos profetizarán durante este tiempo. Ellos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie, que están delante del Señor en la tierra. La Biblia dice, Hablé más y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos, a la derecha del candelabro, y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo, que por medio de dos tubos de oro, pierden de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, Estos son los dos ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. Sacarías 4.11.14 Punto número 2. Cuando estos dos testigos se les quiere dañar, no lo podrán. Observo que de su boca saldrá fuego que consumirá a sus enemigos. Ellos tienen poder para consumir a sus enemigos. Punto número 3. Y es revelador. Observo que los dos testigos tienen poder como decíamos antes. Aunque el texto no incluye nombres, es muy importante respetar eso. Recordaba en Génesis 1.27, y dice, Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Parón y hembra los creó. Todo lo que somos es por él y para él. Cada rasgo, cada habilidad, el espíritu, la fe, al igual que en sus manos, está el tiempo, él puede hacer lo que quiera, a él sea la gloria. Para él, no hay nada imposible. En Mateo 17, los versos 2 y 3, dice, Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí, desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es una muestra más del poder y la autoridad que hay en Dios, que hay en nuestro Señor. También la Biblia dice, Entonces Elías dispita, que era de los moradores de Galat. Dijo Agab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17, 1 Habla de Elías, y lo que hizo en su tiempo en la tierra. La Biblia también dice, Así ha dicho Jehová, en esto conocerás, que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Tía Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre, y haya sangre, por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera, como en los vasos de piedra. Éxodo 7, versos del 17 al 19. Esto último nos habla de Moisés, y de lo que hizo en su tiempo en la tierra. En el verso 7 nos habla de pecado, falsos maestros, destrucción, maldad. Observamos, que cuando hayan terminado de anunciar, los dos testigos, el mensaje por el cual fueron enviados, cuando ellos terminen su testimonio, esto no será antes, de que acaben su testimonio, será después. Ellos lucharán con la bestia, que sube del abismo, y los vencerán. La Biblia dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. Esto nos habla del poder de Dios, y cómo soplará vida en ellos. Será revelador. En los versos del 8 al 10, nos habla de profecía, de verdad, de maldad, de pecado. Observo que la condición de las personas, era una completa ausencia de Dios. Nos informa que los cadáveres, de los dos testigos, estaban en la plaza, de la gran ciudad, y nos da referencia, en dónde se encontraban. Al informarnos que fue el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, o sea, en Jerusalén. Observamos que nos informa el sentido espiritual de estas personas, y es claro referirse a Sodoma y Egipto. Nos habla de pecado, de inmoralidad. Volvemos a repetirlo, la ausencia de Dios en la vida de las personas. Observo que al dejar los cuerpos de los dos testigos, no sólo mostraba que los rechazaban, su acción era de desprecio. Querían avergonzarles, al no dejar que estos cuerpos se enterraran. Buscaban humillarle los moradores de la tierra. También observamos que estos moradores de la tierra se regocijaban, se alegraban. Ellos celebrarían y se mandarían regalo. ¿Y eso por qué lo harían? Porque estos dos testigos les atormentaban, les molestaba su presencia, les molestaba cuando ellos hablaban, cuando les decían la verdad, cuando los confrontaban, cuando los exhortaban con la palabra, cuando les pedían ser obedientes, de dejar el pecado. Eso les molestaba. Esto habla de la condición, de los corazones, que van a tener los moradores de la tierra. En los versos del 11 al 12, nos habla de salvación, de gracia, de juicio, de plan eterno, de poder, autoridad, soberanía. Observo que los dos testigos, que estuvieron muertos por tres días y medio, en medio de la plaza, con todas las inclemencias, de esos días, al rayo del sol, del frío, de los cambios de temperatura, observo algo importante, que las etapas de descomposición de un cadáver son universales. Un cadáver después de 24 horas, adquiere la temperatura ambiente, en el que se encuentra, la cabeza y el cuello, cambian de tonalidad en su piel, se vuelven verde a su lado. Esto nos habla más de cómo se encontraban en medio de la plaza, estos dos cuerpos de los testigos. También observamos que Dios tiene potestad y les dio vida. Fue enviado el espíritu de vida por Dios. ¿Y qué sucedió al ellos levantarse sobre sus pies? Sucedió que cayó gran temor sobre los que lo vieron, los que serían testigos, los que los contemplaban. En el verso número 12 observamos, que oyeron una gran voz del cielo. Esta voz les dio una orden, y era que subieran. Esto nos habla de quién está en control de todo. Observo que ellos fueron diligentes al llamado. También observo que sus enemigos observaban. Veían todo. En los versos 3 y 14 nos habla de profecía, de misericordia, de gracia, de cuidado, de redención. Observo que en estas personas había temor en ellos. No solo vieron que los dos testigos, que estaban muertos, se levantaron. Dios mandó vida después de la muerte. Además, esta voz del cielo les indica qué hacer. Les dice que subieran al cielo. Ellos no solo observaron que estos dos testigos, después de muertos, se levantaron, sino que subieron al cielo. Esto será impactante. Y esto traerá convicción de pecado en sus corazones. Observo que después de esto hubo un gran terremoto donde siete mil personas murieron y el resto de ellos se atemorizaron. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estas personas le dieron la gloria al Dios del cielo. Para darle la gloria, tienes que reconocerle, aceptarle, admitirle. En el verso 14 nos informa que el segundo terror pasó, pero el tercer terror está por suceder, por pasar. Hoy el estudio me hace reflexionar en Dios, en su amor, en su misericordia, en su cuidado. Reflexiono en la obediencia, en la dedicación, en la diligencia. Ahora, ¿cómo estos dos testigos serían diligentes, obedientes, dedicados, siendo esos candeleros que están en pie? Reflexiono en su cuidado, en su esfuerzo, en su valencia y tía, predicando la palabra para que el mensaje de la verdad llegara a esas personas. Reflexiono en el espíritu de vida enviado por Dios. Reflexiono en los testigos, en las personas que conocieron de los testigos. Reflexiono en la condición de su corazón. Reflexiono en esta oportunidad de ser salvos. Reflexiono en la misericordia y gracia de Dios para los habitantes de la tierra en ese momento. Reflexiono cómo ellos no estuvieron solos. Reflexiono en la misericordia y gracia de Dios para la vida de los habitantes de la tierra siempre estuvo ahí. Reflexiono en cómo Dios los honró, cómo sopló vida en ellos, cómo mostró que Él es grande, poderoso, que hay poder y autoridad en Él. Reflexiono en cómo los levantó de los muertos, mostrando que venció a la muerte una vez más. Reflexiono en cómo les llamó a que se reunieran con Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en la labor de los testigos, en este ejemplo que recibimos de ellos. Reflexiono en cuánto estamos predicando el Evangelio, en si estamos siendo diligentes, en si estamos siendo dedicadas en la obra. Reflexiono en el cuidado que Dios tuvo de ellos, en cómo la muerte no fue un obstáculo para ellos, en cómo Dios tiene cuidado también de nosotros. Cómo somos invitadas a no temer, a confiar en Dios, a ser esforzadas y valientes. Reflexiono en Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen su propósito, son llamados. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por tu provisión al dar el cuidado, la protección, la supervisión en los dos testigos. Por mostrarnos una vez más tu gracia para la humanidad. Por mostrarnos más de ti, de tu carácter, de tu potestad. Gracias Padre por el plan que tienes para cada persona. Por permitirnos ser parte de tu obra. Gracias por transformar nuestras vidas, por hacernos instrumentos útiles en tus preciosas manos. Ayúdanos Padre a ser diligentes, persistentes para poder ser luz en un mundo en tinieblas. Y que te necesita, ayúdanos a ser como esos dos testigos, siendo testigos de Jesús aquí en la tierra. Te lo pedimos, en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Apocalipsis 11, 12 Ayer leímos que Jesús fue llevado al cielo frente de sus discípulos que lo observaban. Y hoy leemos sobre los dos testigos que serán llevados frente a un mundo que los observa. Por el amor y la misericordia de Dios, estos dos profetas pasarán tres años y medio proclamando el juicio de Dios sobre el mundo y llamando a las naciones a arrepentirse y volverse a Dios. Después de su tiempo asignado, Dios permitirá que sean alcanzados y asesinados. Sus cuerpos serán dejados en las calles de Jerusalén durante tres días y medio para que todo el mundo los vea. Personas de toda tribu, lengua y nación podrán ver sus cadáveres ahí. Se producirán grandes celebraciones en todo el mundo en respuesta a su muerte. Pero las celebraciones no durarán mucho. Después de tres días y medio, Dios los levantará milagrosamente con el mismo poder que usó para levantar a Jesús de la tumba. Vemos en nuestros versos de hoy los extremos a los que Dios llegará para llamar a los incrédulos al arrepentimiento. Hemos visto esto desde los profetas del Antiguo Testamento a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hasta estos profetas, al final del tiempo, la gente de toda tribu, lengua y nación no tendrán excusa. Dios les dará tiempo para arrepentirse. La llamada al arrepentimiento de los profetas se escuchará en todo el mundo. Y sin embargo, muchas personas seguirán endureciendo sus corazones. Oración Querido Señor, hoy nos tomamos un tiempo para orar por la salvación de aquellos en nuestras vidas que han endurecido sus corazones hacia tu verdad y salvación. Hacemos una pausa y oramos por la salvación de sus vidas en este momento. Por favor, úsanos, danos poder y llénanos con tu Espíritu Santo para ser testigos de ellos. Úsanos ahora en este día para tu gloria. Hasta que vuelvas, seguiré orando. Ven Señor Jesús, ven. Amén.